¿Están listos para uno de los momentos más divertidos de estudiar la Biblia todos los tiempos? No es como una obligación la de estos versos, pero ¿cómo es que la Biblia se convierte en vida? Demos a Danny Ben-Giggy. Él es un fantástico, lo apreciamos. Un doctor Danny. Quiero decir que... Quiero decir... Quiero decir... Quiero decir algo acerca de este hombre tan increíble que realmente respecto y admiro. ¿Cuántos de ustedes lo han escuchado enseñar antes? Todos están para esperar una gran sorpresa. Él es un israelita. Es uno de los más grandes maestros en Israel. Como tienes maestros de inglés enseñándoles a... Es un maestro. Él es un hebreo enseñándole a los hebreos. Él enseña a... Hebreo en la Universidad de Arizona. Hay unos profesores de ahí. No solamente todos sabemos. Tengo dos botellas de agua. Uno aquí. Aquí está algo. Él tiene una hija tan increíble que se llama Noga. Que personalmente la conocemos. Tiene muchos... Tiene varios nietos que los conocemos. Y él es tan... Uno de ellos está en Gaza. Es un hombre que está comprometido a Israel. Está comprometido a Israel. Sus nietos, sus bisnietos tratan de buscar... Que lo que está pasando. Saben lo que está pasando a Israel. Pero aparte de todo eso... Él tiene muchos libros que es autor. Luego eso es autor. Tenemos libros ahí abajo. Ustedes los pueden ordenar. Los pueden ordenar en línea. Es el mundo Hebreo 1. ¿Cuál es tu...? Hebreo 1.com. Todos quieren buscarlo. Hebreo 1.com. Si quieren aprender la lengua Hebrea. Como nunca lo hubiesen aprendido antes. Estaban muy agradecidos a él. Él es un gran amigo. Lo queremos. Amor Pastor Mark. Gracias. Es muy exagerado. Es muy exagerado. Ahora tengo que dejarles el 100% de lo que les he dicho por mí. De mí. Quiero decir una cosa que no quiero... Quiero dejarles un poquito de lo que está pasando en Israel. Lo que está pasando en Israel. Antes de ir al estudio de la Torah. Les voy a decir algo rápido. Hace años atrás. Conocí a alguien. Tenía una obra en la radio ahí. Y el director era un senador. Ella me dijo algunos secretos de cómo es que los senadores... ¿Cómo hacen su opinión y qué piensan? Desde el punto de vista del contraste de lo que está pasando en Israel. Y encontré. Me sorprendió mucho. Su forma de leer, escribir. No había faxes. No había correos. La forma de escribir a mano. Eso es lo que toma. Eso es lo que realmente impacta. Y firmar lo que realmente tú escribes y poner una estampa en ella. Realmente esa forma impacta. Una gran conferencia en Florida. Él era la cabeza de ese momento. El líder. Queremos ayudar a Israel. Quiero llevar un arma para Israel. Lo que Israel realmente necesita es enseñar tu corazón y tu simpatía a los... A los... Realmente usar tu corazón y tu simpatía a aquellos canales de televisión que están en contra de Israel. También la oración es algo bien importante. Pero también una... Escribe una carta. Escribela mano a mano. Una carta por escrito a tu congreso en tu área. Aquí y en cualquier lugar aparte donde nos vean. A tu... A tu senador de estado, al senador, al hombre de congreso. Dilele tu soporte, tu apoyo para Israel. Y eso va a ser algo... Eso va a ser un impacto muy grande. Que tú puedes hacer como creyente. Porque no estamos peleando aquí. En la... En un mundo ordinario. Estas son las fuerzas... Las fuerzas de Dios en contra de las fuerzas del mal. Las atrocidades... Las que está haciendo este grupo jamás. No quiero ir en detalles a eso. Pero... Tenemos que... Tenemos que hacer y atacar en contra de esas... De esas fuerzas satánicas que están luchando en contra de Israel. Si tú miras... Cuando miras las noticias... Tomas... Tú solamente puedes entender parte de lo que están diciendo las noticias. Pero no todo. No todas las noticias. BBC... No solamente es BBC. Mucha de la media que está alrededor del mundo. Que son... Que odian... Y que odian... Tomar el punto de jamás... Que las fuerzas del mal... Ni aun tan siquiera... Eh... Tomando en cuenta los actos... Ni... 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 Teniendo pruebas... De lo que están diciendo. Es el poder de la media. Es el poder de la media. Es el poder de la media. Es un gran error. Que solamente quieren poner unas cuantas palabras ahí. Y de esa forma... Ha entrado en nuestra... En... 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 Nuestra media de Estados Unidos. En... No lo siente... Horro. De... Qué... проблемы. Bueno... No. Bien... El... No. Bien. La última busca en Israel... Encontraron... En... Es... Hospital... No fue un hospital... Fue en el hospital... en el... Histacionamiento... Que pasó realmente... ... itierno de... Esto es... Que pasó realmente... De la... Decbraí... Es el pueblo islámico. An... Ellos calcularon muy... Ocho del... mehr justo al menos 300, de... 100 personas... La gente... ...no Darkness... De tha...春... которых... En Estados Unidos dicen 500, 500 están adaptándose a los hechos y queriendo decir lo que ellos quieren. Es el tiempo cuando hay mucho engaño, mucha mentira, mucha falsa información. Está gobernando el mundo, mucha falsa, esta es la guerra entre lo falso y lo verdadero. Y así es que hay muchas cosas en los últimos meses, la teología de reemplazo, el Pastor Omar ha enseñado. Hay muchas mentiras, no es como un error que les pasó, fue algo intencional que hicieron. Y que yo puedo escuchar la voz del odio para el pueblo elegido de Dios. Y reflejándose en la media, en los medios de comunicación aquí en Estados Unidos. Vamos a parar aquí porque puedo ir más allá, pero es un problema que realmente quema mi alma. Vamos a ir a la porción natural del día de hoy. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en el tipo, estilo de escuela. A veces de lo que tú normalmente no estás expuesto es. Quiero agregar el punto de vista de lo que leemos de algunos nuggets en hebreo, que es muy fácil de perder. Tú puedes leer la narrativa, hay un nivel alto y un nivel bajo. Es como una información escondida. Muy poca información, pero muy dramáticamente importante. Lo veo al Pastor Mark y digo, ¿sabes qué? Oye, estamos poniendo un poco de información. Y es uno de los grandes maestros que he escuchado. Mucha gente en Israel me dice, mira a él, me escucha a él. Es como un científico, Pastor Mark Bills. Es como un científico, detective, que está mirando el microscopio y viendo la Biblia con letras pequeñas. Él está calculando los tiempos de lo que está pasando y cuánto era tenía. Él estaba ahí. Parecía que él estuviera ahí. No se mira tan viejo, pero él mira dentro de la información. Mira la información oculta. Dice que está haciendo una segura relación. No, pero literalmente con los años. Yo revisé y reviso. Digo, ¿sabes qué? Es estilo de enseñar él. Y algo muchos israelíes dicen. Él es muy particuloso. ¿Cómo enseña? Está viendo el poder. Tienes que ver la televisión israelí. Quizás Mark. Es un gran tiempo para YouTube. Quiero, quiero ir más o menos como un tipo, quiero ir sobre la parashah del día de hoy. Como un tipo, tipo de enseñanza de escuela. Ustedes conocen lo que pasó. Las cosas más importantes, los puntos más importantes. Quiero que te pide que te concentres en dos carácteres en hebreo. Y tú vas a ver qué tan interesantemente interviene en toda la narrativa de la porción. Y es durante toda la Biblia. Pero aquí, los dos carácteres. Es Bet. ¿Cuántos de ustedes? Y si no sabes hebreo, es el momento. Brincando. En el momento que tú naces, no te das cuenta. Pero si tengo tiempo, diría sobre ello. Aprender hebreo. Hay dos letras. La Bet. Y la letra Lamed. Es el equivalente a la B y I en hebreo. Te digo, te voy a enseñar cómo es interesante. Qué interesante es esto en las historias bíblicas. Es realmente lo que estamos a leer el día de hoy. Vamos a leer la historia de aquellos que se olvidaron. Hemos leído esta narrativa. Es un poco larga. Pero trataré de cubrir los momentos más importantes. Ustedes saben acerca de esto. De que la palabra es, estas son las generaciones. Es perfecto. Dice, Sadiq, Tamim, significa justo e inocente. La palabra Tamim es inocente. Él era inocente en sus generaciones. Quizás lo has escuchado. Es muy común. Todo el mundo lo sabe. Si no lo sabes, significa que la interpretación de muchos aquí es que él era relativamente justo. No completamente justo, pero comparado a los otros, en su generación era justo. Si no lo sabías, vamos, vamos. Y la segunda parte dice, y él caminó con el Eterno. Tú no puedes ser, no justo para no caminar con el Eterno. Tienes que ser, hay una pequeña contradicción aquí, pero hay muchas. Pero no son contradicciones. Es para que no se entienda realmente. Tuvo tres hijos. Shem. Esa es la palabra donde viene la idea de los semíticas. Los semíticos, los semitas. Y Ham. Lo que estamos hablando el día de hoy. El nombre, el nombre, el nombre. Su nombre significa Shem. Nombre. Y Ham. Y Jafet. Y se corrompió la tierra delante del Eterno. Y estaba la tierra llena de violencia. Y la tierra se corrompió delante del Eterno. Y se llenó de Hamas. Pero es, es violencia y robar. Verbalmente y robando. Mira lo que ha pasado aquí. Mira el evento, lo que pasó en Israel. De Hamas. Ellos entraron, rompieron y hicieron. Si la gente lo sabe. Vimos los videos. Ordinadamente. Como gas, los gasinos. La gente de Gaza. Junto con ellos. Estoy hablando acerca del número de 3.000. Personas atacaron. Y muchos de ellos. Solamente fueron civiles. Fueron llamados. Por la media. Inocentes. No estoy diciendo que toda la gente de Gaza es mala. Pero esos que entraron ordinariamente. Residentes. Que están ahí. Tuvieron. Fueron buenos para la ayuda humanitaria. Pero no todo. No todos los que secuestraron. No todos los israelíes que tomaron de prisioneros. No quiero que te quede nadie más. Pero los derechos humanos realmente no consideran esto. Empecemos lo que dice Hamas. La gente de Hamas. Los que entraron. ¿Qué es lo que hicieron? El grupo de los que comandan para matarlos a los hijos y los... Aquí está lo verbal. Lo que estamos hablando. Para conectarlo a lo que jamás. Robando. Y violencia. Y miró. Y miró. Y miró el eterno que la tierra de aquí estaba corrompida. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Él miró toda la historia de Noah. Si tú miras la historia un poco más arriba de un tipo de dron así de nivel. No de la tierra. Sino que en un lugar más alto. Tú puedes ver una historia de un comienzo. Un recomenzar. Reempezar nuevo. Dar la oportunidad. Si algo que no funcionó el eterno está haciendo un recomienzo a la creación. De otro punto de vista. Es algo muy importante. Volver a comenzar. Ha sido corrompido. Y dijo el eterno a Noah. He excedido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia. Está llena de jamás. Acabas de Dios. Y estoy destruida de toda la tierra. Aquí hay algo bien importante. Que tú no lo vas a ver en español. En tu biblia en español. Dice ahí. Hazte un arca de madera de gofer. Es todo lo que piensas. Eso no es todo lo que dice ahí. ¿Qué es lo que está faltando ahí? Hay una palabra que le está diciendo ahí. Dice en hebreano. Hace lejá. Hace lejá. La palabra lejá. 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 La palabra lejá. Literalmente significa. Para ti mismo. Pero tiene. Pero tiene. 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 Un efecto. Bajo. Le puse a una persona. Le puse a una persona. Siéntate. Le puse a Shef Lejá. Shef Lejá. Es. Como. Como. Despacio. Como ese. Despacio. O despaciamente. O lentamente. Tú no lo puedes. Siéntate. Siéntate. Pero si alguien dice. Shef Lejá. Te dice. Toma tu tiempo. Siéntate. Calmadamente. Confortando. Y. El proceso. Muy despaciamente. Así que. Toma mucho tiempo. Para construir. Esa arca. No digo. Constróela. O sea que voy a construir la. Destróela. La tierra. Ahora. Ahora si. No, no. Te está diciendo. Tómate tu tiempo. El verso 14. Hazte un arca. Haztela para ti mismo. Escuches tú. Que él tomó tiempo aquí. Quiero que lo hagas. Hagas un buen trabajo. Relájate. Confía en mí. Y no te apures. La emergencia. La tierra estaba llena. De pecado. Y todo eso. Pero no te preocupes. Toma tu tiempo. Y constróela. El punto es aquí. De que. Alguna. Biblia. Ha tomado. Ha mal traducido. Ha mal traducido. Ha mal literado. Esta parte. La siguiente semana. La porción de la Torah. De hecho. En. En. En los. Grandes. Espero que estés aquí. Con el pastor. Me invito aquí. A hacer eso. Es increíble. Increíble. La porción de la Torah. Pero te daré. Algo que es un bien tiempo. De la Ha. Y esta. La manera. La arash. La longitud de la arca. Y 50 codos. Su anchura. Y 30 codos. Su altura. Ya está la información. De. Como va a ser construida. La zona de la ventana. La arca. Y acá habrá. Son gono. Y. Aquí trae un diluvio. De aguas. Hay dos caracteres en hebreo. B. ¿Cuál es uno? B. De el. Bal. B. De Bal. Dice. Anigeni. Aquí yo. Traigo un diluvio de agua. Sobre la tierra. No va a pasar. Por ningún otro aparato. Sino. Él dice. Él. De aquí. Yo soy. Me traeré un. Mabul. 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 Este es el diluvio. Otra es el. Mabul. Maim. El diluvio de aguas. Sobre. La tierra. Para destruir toda carne. En que hay espíritu. Mira. No hay ningún error. De detalle. De que voy a destruir toda la carne. Todos entendemos lo que le está diciendo. No. La carne. Y el espíritu de vida. Debajo del cielo. Todo lo que hay en una tierra. Una. Ninguno se escapará de ello. Una gran detalle. Con gran detalle. Es lo que estamos hablando. La siguiente semana. Que es fascinantemente. Un capítulo. La persona. La Torah. El principio. El principio. Cuando no hay. Cuando no hay. Errores. Que puso el último. La L. En el coffin. Que cada uno. En la tierra. Va a morir. Eso no es. Mira. Cuantos. Detalles. Dice. El eterno. Está diciendo. Su intención. Aquí. Pero. Más estableceré. Mi pacto contigo. Y entrarás. En el arco. Tú. Tus hijos. El orden. Tus hijos. Tu mujer. Y las mujeres. De tus hijos. Contigo. Y todo lo que vive. De toda carne. Dos. De cada una especie. Meterás en el arco. Para que tengas vida contigo. Macho. Y hembra. Serán. Lo mismo con las aves. Se toma contigo. Todo el alimento. Que puedas comer. Y conectarlo. Y hace para ti. Para comer. Y. Lo hizo así. Nueva. Conforme a lo que el eterno le mandó. El hizo todo. Y todo lo que el necesitaba. Se van a hacer. Que. No. No. He hizo todo. Lo que. A ti comentaron. Le ordenó. Y. No. Entra tú. Y toda tu casa. En el arca. Porque. A ti. He visto justo. Delante de mí. En esta generación. Porque. No. He. Escogido. Para ser. Como. Un hombre justo. Y. Reempezar. La tierra. Porque yo. Te miré. Hombre justo. De mí. En esta generación. Pero. En esta generación. Te miré. Como. Un hombre justo. Durante de mí. Está limitando. Realmente. El. Lo que dijo. Al principio. Que él caminó. Con el eterno. Porque el eterno. Tiene que. Limitar. O. O. Limitar. La justicia. Muchos. Hay muchos. Argumentos. Durante todas las generaciones. No vamos a hablar. Acerca de esto. Vamos a movernos. Así adelante. Todo animal limpio. Tomará. Siete parejas. Macho y hembra. Más de los animales. Que no son limpios. Una pareja. De macho y hembra. También. El hombre número siete. Shiva. Algo muy importante. Aquí dice. Siete parejas. Dice. Macho y su hembra. El hombre y su esposa. En hebreo. Y su esposa. El hombre y su esposa. Mira. ¿Por qué? El eterno puede decir. Dejaban en el que va. Pero está lo más cerca de las bestias. Las bestias puras. Siete. Siete. Y el hombre y su esposa. Estas son las palabras. Una vez. Porque estamos. ¿Qué tiene que ser ahí? Cuando se trata de que con animales. ¿A poco también se casan? Hacen ceremonias también. Levantan a la esposa. Pero esta es la palabra que usan en la Biblia. Y nunca dudamos. De que no había una intención. Que sabía. Que no haya errores en la Biblia. Pero tengo que decir. Lo muy importante. La traducción en español. No estoy hablando acerca de nadie. Pero. El pastor y yo. ¿Sabes cuánto tiempo hemos gastado? Hemos enseñado. Muchos pastores. Pero. Son nuestros errores en la Biblia. No son los errores de la Biblia. Sino que hay muchos errores en la Biblia. Pero saber. ¿Cuál es mi hora? En hebreo. La traducción en hebreo de la Biblia. Soy como cualquier otra. Como que otra lengua de la Biblia. Mantenemos lo que creemos. Que pensamos. Que es un error. Lo mantenemos. Lo ponemos y lo imprimimos. La palabra. Y luego. En. En recuadros. En editoriales. Esto es lo que creemos. Que la palabra. Quizás. Significaba. Pero no. Pero no. No borramos lo que creamos. Lo creemos que era error. Esa es la razón. Que la Biblia hebrea. Es intacta. Y es idéntica. A la misma. Que fue dada. A Moisés. El Montsiné. En las traducciones. En las traducciones. En español. Todo el tiempo. Tomaron la libertad. De cambiarlo. Y hacer lo que ellos pensaban. Que era correcto. Estamos hablando acerca de los humanos. Que están lidiando con las escrituras. Y entienden. Hay un problema. Por eso no encuentras. Dos Bibles tienen las palabras. De hecho. La Biblia de. De King James. Y hasta hay una. Hay diferentes versiones. De King James. Cada una de ellas. Es diferente. Algunas de ellas. Tienen un gran. Agrego. Estoy de acuerdo con lo que dice. Pero creemos la importancia. De lo que puede. 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 Hacer a la gente. Que diferentes tipos de niveles. Punto de niveles. De pensamiento. De vista. Tenga. Por eso es que. El Pastor Mark. Ha expuesto algunos. Y también yo voy a hacer algunos. Relacionado a lo que estábamos hablando. De la teología de reemplazo. Pero. Algunos de los errores. Son naturales. Y han sido. Humanamente aceptados. Y eso es como. Algunos. También. Acerca de lo que el Pastor Mark. Me ha enseñado. De. Aquellos que. Aquellos. Que tienen el valor. No solamente. Que ha sido algo invadido. Intencionalmente. Algo ha sido mal traducido. Intencionalmente. No significa. Que tú tienes que odiar. A tu. Biblia. Sino que. El Espíritu. El Eterno. Se convierte en vida. Cuando lees la Biblia. Pero el Espíritu. Pero alguien tiene que revisar. Las palabras. De la Biblia. De la Biblia. So. Y. ¿Por qué? 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 No sé. Pero. ¿Por qué? Una pareja. El macho y hembra. Son animales. No es esposa ni esposo. Bueno. Es lo que dice. Traducido así en hebreo. También las aves de los cielos. Dice. Lo dice dos veces. Y los que no son limpios. Una pareja. El macho y su hembra. O sea. El esposo y esposa. También de las aves de los cielos. Siete parejas. Macho y hembra. Para conservar viva. La especie de la faz de la tierra. El verso tres. En el capítulo. Siete. Siete. No hay problema con ellos. Pero la. Las. Las. Los impuros. Eran siete. Siete. Pero los limpios. Eran pareja y hombre. Tú no lo ves eso en español. Pero lo. En hebreo. Sí. Lo ves. El eterno lo dice el eterno. Entonces. Siete. 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 Nuestro favorito. El siete. Estoy hablando mucho del siete. Los siete años. También significa milenios. El milenio. Siete. 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 Cuarenta y nueve. El siguiente día. O el siguiente año. El siguiente gran evento. Es el año de jubileo. El veo. Es el año de jubileo. Por qué. Qué. Gran. Gran. Cobertura. No. Secretos. O de. Del carácter. Místico. Sino que. El. Posture Mark ha enseñado todo esto cosas que son muy importantes que han podido ser chequeado no pueden ser revisadas científicamente no uso de galletas la NASA no puede confirmar y puede ver gran eventos lo que han pasado tienes uno aquí en 7 días yo haré llover sobre llover sobre la palabra en español haré llover sobre la tierra es una expresión muy débil pero realmente lo hebreo dice haré que caigan montones de lluvias o sea que lluvias sobremanera 40 días y 40 noches y haré la faz de la tierra a todo ser viviente que dice aquí está el reinicio el reinicio creer algo y desarrollar de una forma que le gusta no la forma que se anticipaba pero la forma de que yo creía y la voy a rayar eso me confirma todo lo que le mandó el eterno era noé de 600 años cuando el mavul cuando el mavul cuando el mavul de las aguas vino sobre la tierra mavul recuerda que la ve y la el todo lo que tiene que ver con destrucción mavul confusión ve y la el ve y la el está ahí el mavul cuando el luvio de las aguas vino sobre la tierra ¿cuál es la palabra para el agua? agua sobre la tierra tiene la la clara esto va a explotar la mente las personas que han oído la historia del diluvio hace años pero cuando el tiempo cuando el eterno ¿qué es lo que la gente sabe que pasó el diluvio? llovió 40 días y 40 noches no no pasó solamente eso y por causa de las aguas del diluvio en torno al arca y con sus hijos su mujer y las hijos y sus mujeres y sus hijos no al arca con sus hijos su mujer y las mujeres y sus hijos vinieron al arca venieron al arca al verso 9 donde entraron al arca dice macho y hembra como mandó el eterno entonces entraron y se dio que el séptimo y se dio que el séptimo día las aguas del Mahbub vinieron sobre la tierra Mahbub Mahbub es el diluvio sobre la tierra mucha gente recuerda que fueron 40 días 40 noches sí pero la agua ¿qué pasó? estuvo en la tierra por 150 años pero la lluvia estuvo por 40 días 40 noches ¿todo lo que pasó? no no ¿qué más pasó? ¿qué más pasó ahí? el verso 11 dice el año 600 de la vida de Noé en el mes segundo a los 17 días del mes aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas se quebró y las y las y las ventanas de los cielos fueron abiertas arroba es como chimenea fueron prácticamente las ventanas de los cielos está bien no hay quítate aquí fueron abiertas y la agua que vino de arriba sobre la tierra sobre el cielo y sobre la tierra tenemos para aquí y pensar qué fue lo que realmente pasó durante la creación ¿se acuerdan? ve revisa en Génesis 1 en la creación el eterno Bayo Del el eterno se paró sobre dos bodas de agua una sobre las y otra una una de abajo y una arriba y otra abajo y llamó la de arriba cielos en la expresión en hebreo en hebreo ya manifiesta la verdad de la historia porque la palabra para el hebreo es main y la palabra es shamaim la palabra incluye la palabra en el cielo incluye agua que es lo que pasó ahí en la creación ahí es importante de muchas veces que perdemos lo que la creación dice separa el agua debajo de la tierra del agua que está sobre el cielo en la creación donde empieza la creación hay cielo y hay tierra y aquí ven la destrucción y habla exactamente la historia en una orden irreversible el agua de arriba se junta con el agua de abajo y trae caos eso es lo que realmente lo que estaba pasando y conecta algo muy claramente de la forma que el creó la tierra o el separado y juntas hacen un caos una vez más el siguiente verso habla de la lluvia sobre la tierra y la lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y que tal el agua de abajo cuarenta días cuarenta noches hay algo internas algo internamente que habla cuarenta días cuarenta noches pero no pone no pone mucho énfasis acerca del agua que vino de la tierra pero aún significa más todavía en la destrucción que el agua de la tierra tuvo más destrucción que el agua de arriba o lluvio cuarenta días cuarenta noches pero cuantas veces tomó para que el agua bajara ciento cincuenta días no está el agua y todavía sigue levantándose el agua pero la lluvia paró después de cuarenta días cuarenta noches porque porque el agua todavía seguía el agua seguía el nivel del agua alto porque paró cuarenta días cuarenta noches esta es la evidencia que tenemos aquí pero el agua más agua salió de abajo y completando la reversibilidad de la creación y también en la zona en ese día Noé vino y fue Shem Kam y Jefe la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca ellos y todos los animales silvestres según los mamos y vinieron al arca vinieron con el arca dos en dos toda la carne que había espíritu de vida el espíritu el espíritu el alma viviente el siguiente es mira hay algo muy 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 interesante muy importante en el 15 en el 16 y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado el eterno y ahora el eterno hace algo más grande él él encierra Noé en el arca y dice y le había mandado y el eterno le cerró la puerta para que no saliera el eterno al final él salió abrió la puerta y salió pero aquí el eterno lo cierra es algo simbólico es algo que el eterno lo lo encierra lo encierra con candado para que lo que él quería preservar el eterno lo cerró la intervención divina en el evento de lo que realmente uno puede hacer el eterno hace eso e hizo eso e hizo también no había algo espectado para él que la primera vez que el comandamiento le da el monte Sinaí gente piensa que Moisés fue escrito la primera vez que escribió los mandamientos fue escrito con el dedo de Dios él mismo tuvo que escribirlo el eterno mismo el eterno mismo es parte de la historia donde cierra la puerta de Noah es un principio después que después se extiende en cada historia es que Dios imagina es la intervención divina la apariencia de la divina en una vida regular o una vida gente ordinaria cuando el eterno hace una toda la historia de milagros de repente hay una intervención divina o una divina providencia y él lo toma aquí y él cierra cierra la arca es como algo que es como algo que está cerrando está cerrando el escenario una vez más tenemos aquí el Mabul 40 días Mabul Mabul 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se lavó sobre la tierra y las subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas una narrativa muy descriptiva de la historia que el agua incrementó mucho y las aguas subieron mucho y la la arca estaba sobre el agua y algo aquí muy diferente a lo que en Goyen donde dice yendo iba una personificación que dice en el bote el arca caminó en el agua pero dice talaj pero la palabra lej no dice lej mira eso pero lej hadivá en español dice no es tú no puedes hacer eso pero porque no porque en hebreo le llama en el porque dice dice en la escritura dice el agua el arca estaba flotando sobre el agua en el arca dice español es muy bien cuando estaba sobre el agua cuando estaba como cuando dice fue estaba muy cerca de caminar de caminar pero el hebreo es muy espíritu donde dice caminar y se le está caminando el agua se recuerda alguien que dice caminar el agua pero tomes aquí la foto que el arca está el agua aumentó muy mucho mucho doble vez que es lo que sea en español excedió mucho el agua el crecimiento del agua excedió mucho todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus raíces de sus narices todo lo que había en la tierra murió así que fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra desde el hombre hasta la bestia y los reptiles fue destruido que expresión es destruir pero es comparado al hebreo es es limpiar algo de tierra que tú está muy sucio y que tiene una connotación de que lo limpias no solamente lo destruyes destruyes algo rápido no limpiar imaj la forma de que él dice lo imaj es soplarlo destruirlo desaparecerlo que su nombre sea esparcido esparcido sea soplado esparcido es lo que está diciendo es una palabra una de las palabras sin exagerar una de las palabras más poderosas que el eterno dice la expresión más poderosa en toda la escritura que lo puede decir yo tú puedes ver que hay algo emocional de desacuerdo algo que una una que algo que al eterno le molestaba completamente algo como había en el eterno había como disgusto como asco como destruir destruir miren tengo cinco minutos vamos a tomar un break y vamos a continuar cuando regresemos tengo que ir más con este capítulo pero les prometo que vamos a dejar muchas gracias nos vemos después del break un fuerte aplauso vamos ahora aquí en un segundo cuando ustedes han escuchado una perspectiva diferente una una cosa que yo quiero que me tiene a mi atrado es lo fascinante lo que el dijo solo ayer en las noticias había un artículo que decía ha sido un océano masivo de la tierra que cruza la tierra más agua de lo que hay en la superficie estas aguas que iban no solamente las aguas que vemos en los océanos o de arriba más un agua masiva que vino de la tierra la otra cosa que quiero mencionar cuál es el número ocho en hebreo cuál es el número ocho cuál es el número seven tishri el séptimo cuál es el ocho hechvan adivina que se le llamó antes hechvan bull bull porque era el mes cuando el iluvio tomó lugar digamos eso vamos de pie vamos a orar tenemos un break y regresaremos a la enseñanza de denny benkiki nuestro padre nuestro rey te damos gracias por tu palabra no queremos solamente con tu palabra queremos intimamente con tu palabra queremos conocer tu palabra en la profundidad no solamente en la superficie y estamos contentos de que leemos tu escritura queremos penetrar profundamente en tu palabra no solamente en tener tu palabra pero también tu corazón el latido de tu corazón como lo mencionó dan benkiki tú tenemos emociones de ti y oramos padre eterno cada uno de los que leen la biblia que puedan tomar las emociones que tú tienes hace lo que leemos hace lo que tenemos una foto más amplia muchas gracias por todos aquellos que están viviendo en vivo alrededor del mundo y todos aquellos que están aquí hoy en día en vivo que están invierten de llevar la toda a las naciones gracias todo se trata de ser una luz en el tiempo de oscuridad es cuando la luz más tiene que brillar aquellos que están invirtiendo en llevar tu luz a las naciones en nombre de Yeshua amén juntos bendito eres tú eterno nuestro Dios creador y rey del universo tú nos has bendecido con tu Torah tú nos has bendecido con el consejo de tu palabra viviente por el poder de tu Espíritu Santo por medio de la obra de nuestro Yeshua tú nos has dado vida eterna bendito eres tú eterno nuestro Dios amén amén tome un descanso gracias a todos gracias a todos a todos ser económico con tu tiempo no me voy a dejar mucho tiempo vamos a continuar lo que me encontré es fascinante de que el Eterno lo sacó de que el Cielo lo encerró no estoy muy seguro si le diría al Eterno que se pueda salir solo me saldría pero bueno ¿cuántos de ustedes han disfrutado el Sermón de Dani quiero que le demos tiempo de que pueda enseñar lo que lo que estaba enseñando así que damos la venida al otro Dani y después él va a enseñar lo que también tiene preparado para hacernos gracias vamos a terminar con la porción de la Torah que estábamos estudiando rápido Mabul estaba 40 días y 40 noches y el arca fue levantada la tierra y ¿qué estaba haciendo todo el tiempo Noé? el Eterno se recuerda de Noé y todas las de todas las aves del cielo que estaban en el arca él puso Ruach puede ser un viento o espíritu y eso va sobre el agua y sobre el agua y el Eterno tranquilizó y es pudo ser Ruach puede significar espíritu del Eterno y puede ser como un suave viento acuérdate en Génesis 1 no solamente es viento porque dice Ruach Elohim en Génesis 1 el Espíritu del Eterno estaba cubriendo sobre la fase de la tierra y esa fue la creación de aquí ¿se acuerdan que es un nuevo recomienzo? es el Espíritu del Eterno sobre la tierra es un nuevo recomienzo una nueva creación muy bien se cerraron las fuentes de cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida vamos al tiempo aquí sabemos que no hay agua del cielo no será destruida la tierra del cielo ni de la tierra los cielos las aguas se crecian realmente sobre la tierra la palabra interesantemente haloch beshov haloch beshov beshov significa significa yendo hacia adelante y atrás lo que significa es que gradualmente cuando dice haloch beshov cuando se va para adelante y para atrás hacia adelante y hacia atrás también pueden indicar proceso expresiones conocer el libro moderno no vamos a mezclarlo puede significar gradualmente un proceso gradualmente las aguas al cabo del ciento al cabo del ciento de ciento cincuenta días y reposó el arca en el séptimo mes son el mes séptimo y a los diecisiete días del mes sobre los montes de Ararat las aguas decrecieron hasta el mes décimo en décimo al primero del mes que descubrieron sin más que día fue ese fue Rosh Hashanah sucedió que al cabo de cuarenta días abrió Noé la ventana arca y había hecho ahora en una palabra en hebreo en or en reben orev una vez más y ya sobre show aquí esa palabra es como halof show halof show significa ve ve adelante y atrás el reben es afuera y adentro ve pero además para expresión hay que pasar para el agua es solamente es más que algo gradualmente descendiendo y eso ve show salir afuera salir y regresar hasta la hasta que la hasta que las aguas secaron sobre la tierra que lo compone con todos los todos los los pescados los peces y la creación del mundo las criaturas pues de los animales dice que él que limpió la vida de la faz de la tierra y él envió una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió el arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra entonces tenió su mano y tomándola le hizo entregar consigo el arca esperó otros días siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca y la palabra es yona el profeta y la yona la yona es paloma volvió a él la hora de la tarde y aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió noé que las aguas se habían retirado de su la tierra que significa olivo el monte de los olivos que significa olivo 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 significa en paz la paz es lo opuesto al caos sabes que es algo simbólico ella trae el olivo la hoja de olivo indica la paz esta es una la completación del reinicio después de los otros siete días envió a la paloma y cual no volvió llamas él y sucedió que en el año él removió la cubierta del arca y el eterno la siguió como pasó realmente la removió y se salió no sabemos no hay una respuesta moisés diciendo lo bien importante la siguiente semana la vamos a hablando de la siguiente semana de sal de tu arca una expresión suave de salte es un mandamiento no lo tienes en español en la palabra pero en algo impractivo que manda que ordena sal del bote del arca no está diciendo como entra no no es lo mismo como cuando le dijo construye el arca y entra no aquí es una forma muy diferente es una ordenación es un mandato entra la expectación es de que haya resultados inmediatos no hay tiempo para esperar tú y tú tu mujer tus hijos y la mujer de tus hijos todos los animales que están contigo de toda carne y aves este es todo reptil que se arrastra y van a salirse de la tierra entonces salió Noé y sus hijos su mujer y sus hijos con él y sus hijos todos los animales edificó un altar noé y tomó todo un animal limpio de toda ave limpio ofreció el casto en el altar ahora bien aquí es una personificación del eterno no es muy diferente a lo que somos de acuerdo a la biblia dice el mismo y percibió el eterno no volvería a amanecer más el eterno percibió un olor grato de la ofrenda que hizo Noah y dijo en su corazón no volvería más a amanecer la tierra por causa de hombre eso huele muy bonito no lo voy a hacer otra vez más eso huele muy bonito lo que se pensaba dice algo más muy importante aquí por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo porque el corazón del hombre es malo de su juventud porque le puso la imaginación del hombre el yes sir es el mal deseo del ser humano algo que está que tiene dentro de ti que no puede ayudarte es yes sir un deseo muy fuerte yes sir es algo que ha sido algo que ha sido construido un deseo muy yes sir algo muy fuerte una palabra muy fuerte el sabe dice porque el deseo del corazón es malo desde su juventud ni volveré más a destruir todo ser viente como he hecho no viviente no viviente no el eterno no no toda la creación completamente claro que destruirá ser humano pero no completamente toda la creación no todo ser humano no voy a destruir a todos a todos los seres humanos ya no más pero claro que se va a destruir a los malos esta es la condición en la que se encontraba esto es lo que estaba mientras la tierra permanezca no se cerrará la cementera y la silla y el frío el calor el verano y el invierno el día y la noche es otro mandatorio al es otro mandamiento otra orden mientras exista el frío y el calor el verano y el invierno no voy a destruir otra vez más en otras palabras básicamente todo lo que existe hoy en día este es un recomenzo para completar el comienzo que es lo que hizo después de la creación ella le dijo a Adam a Adam y a Abba multiplíquense y la misma palabra aquí la encontramos el eterno bendijo a Noa y sus hijos le dijo fortificados y multiplicados y llenar la tierra palabra a palabra lo mismo que dijo en Jesús es un reinicio el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal en la tierra y sobre todo la ave de los cielos en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en todos los pescados todos los peces que han sido en sus manos el hombre es en control de todo es algo también lo que hizo Adam entonces es en control que lo vas a dar los nombres Adam y todo lo que se mueve vive será para mantenimiento así como las legumbres y plantas verdes os he dado os he dado todo las cosas que se mueven en la tierra aquí viene un principio muy grande muy importante de la carne y la vida las leyes judías lo mantienen esta ley muy cuidadosamente pero la carne con su vida que es su sangre no comeréis porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal la demandaré y de mano de hombre de mano de varón su hermano demandaré la vida del hombre y continúa el que derramaré sangre del hombre por el hombre su sangre será derramada porque la imagen del eterno fue hecha de hombre porque explica esto interesantemente porque él va a ser porque es muy estrictamente acerca de matar otras creaciones otras criaturas o seres humanos también y lo explica en el verso 6 del capítulo 9 el que derramará sangre de su sangre de hombre porque la imagen de él fue hecha la imagen de eterno el eterno está siendo el hombre la creación del hombre dice belsemeno que muteno déjanos déjanos hacer al hombre en plural en nuestra forma y en nuestra imagen hay dos palabras aquí en hebreo forma y imagen porque no decir la forma de eterno tienes que usar dos palabras la forma y la imagen cuál es la diferencia y por qué es una gran cosa aparentemente hay más de un una hay más de una característica del hombre del eterno del ser humano la forma probablemente la entiendes la forma que nos vemos como eterno aparentemente que es lo que hemos hecho en nuestra imagen no podemos ver diferente si fuimos hechos en un modo del eterno pero que la otra palabra hay la otra palabra quizás significa que también recibimos muchas de las habilidades del eterno y sabemos que es verdad porque mira como tan lejos el hombre ha llegado porque el primer pecado que ha sido hecho del robado del conocimiento del árbol del conocimiento es importante cuando el cuando el corre al hombre del paradiso dijo vamos a sacarlos antes de que vuelvan antes de que coman antes de que coman del árbol de la vida y van a ser como nosotros por eso es que robaron del árbol del conocimiento no solamente lo que tú piensas es es toda la ciencia es toda la idea de ciencia del conocimiento la habilidad de defender lo correcto y lo equivocado lo bueno y lo malo pero en ciencia es la búsqueda de de cada ciencia lo bueno y lo malo robamos esa información y dice no pueden no pueden estar aquí porque se acuerdan que nos hicimos esa imagen y esa semejanza si nos quedamos ahí ellos tomarán del árbol va a ser como nosotros conociendo el bien y el mal y no y realmente tenían la resurrección bien en fases ahora bien ¿por qué no va a hacer eso? porque él hizo al hombre en la imagen del eterno dando una palabra esténme en la melodía y demás vosotros multiplicados bloquead abundantemente en la tierra y multiplicados y habló el eterno a sus hijos con él diciendo y aquí establezco un pacto contigo con vuestras sesiones después de ti y de vosotros estoy leyendo en hebreo estoy tratando estoy tratando no leo en hebreo tanto de ahorrar tiempo no habrá más diluvio esa palabra la palabra es la palabra más antigua de caos puso el arco en las nubes cual será la señal del pacto será que cuando salga a venir nubes sobre la tierra dejará ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré el pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda la carne y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda la carne está el arco en las nubes y volveré y me acordaré del pacto perpetuo del eterno y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra los hijos de Noé salieron Shem Cam y Japheth Cam es padre de Canaan en hebreo es Canaan que significa el nombre de Canaan que significa el nombre de Canaan no hay coincidentes nombres no hay nada coincidencial en nombres hebreos cada nombre tiene un significado Moisés en hebreo es Mashah para sacarlo sacar algo sacar algo del agua es Mashah ese es el nombre de Moshe es una gran historia que yo no quiero que yo voy el nombre de Deilam se acuerdan la historia de Balaam Bala 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 Balaam fue un poderoso fue un brujo poderoso en Balaam en un momento crucial en la historia de la humanidad de Amal Israel él es un maldecido si lo quieres decir tú para maldecir y para bendecir es una cosa que cada persona lo sabe necesitas estar arriba sobre el sujeto esto es para el universo las universidades los polios realmente los púlpitos son altos porque cuando tú haces bendiciones o enseñanza o cualquier cosa tú estás exhortando poder conocimiento energía por siempre desde lo alto hasta abajo es como es como trayendo la bendición o la maldición o enseñando el hombre está a punto de de maldecir Israel en un momento muy crucial en el estado de Israel antes de entrar a la tierra prometida están encima de la montaña y está a punto de maldecir y hay muchos obstáculos el burro que se atraviesa y tratan de detener alguna forma y pasó y pasó y pasó en el segundo el último segundo que el nombre de Balaam a sus palabras Bela B-L B-L y Bet confusión confusión Am Bela significa hablar mal y B-L significa gente y Am cuando que significa lo que es su mamá que dijo que dijo su madre vengan vengan voy a maldición a la nación de Israel es su nombre su nombre él es maldición a las naciones los nombres hebreos tienen consigo la destinación o el destino no tenemos tiempo quiero entrar al otro sujeto el nombre de Ham que es el papá de Canaan estos son los hijos de Noé y lloran toda la tierra después Noé comenzó a la tierra y plantó una viña y él bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda y Cam padre de Canaan vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos está prohibido en la Torah y le dijo a todos sus hermanos entonces Shem y Japheth tomaron la ropa y lo pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás descubrieron la desnudez de su padre teniendo vuelto sus rostros así no vieron las nudes de su padre cuando él despierta de su embriaguez supo que lo que había hecho su hijo jamás su hijo más joven y dijo malito sea Hanán siervo de siervos será a sus hermanos dijo más bendito sea mi el eterno Elohim Shem y sea Hanán su siervo el el nombre tienes que pensar realmente en que la forma de que significa la palabra Canaan cuál es el significado Canaan Canaan Kena significa Kufnan significa de ser siervo ser sometido es es realmente ya su nombre significa el significado entre el mismo nombre han escuchado en la Biblia ustedes acerca de los cananitas de los cananeos pero este es el momento en el que el eterno mismo le dice que él es un siervo y vio a Noé después del diluvio y vio a Noé después del diluvio y vio a Noé y vio a Noé y vio y vio a Noé después del diluvio y vio a Noé sea un siervo se sea sometido en la Biblia y vio y vio a Noé y vio y vio a Noé y vio a Noé y vio a Noé las cosas hermosas para Jafet también significa pataj significa abrir muchos significantes para esa palabra esa raíz cada J en el grado es J Jesús y Yeshua su nombre es Jafet es Jafet hizo cosas grandes a él y habitan las tiendas de Shem y sea Cana su siervo es un gran castigo ya desde el comienzo y Noé vivió después del diluvio 350 años el tiempo que él murió 950 años que vivió y fueron todos los días de Noé 950 años y murió vemos la georlogía vamos a brincar todo eso vamos a un que el pastor compartió el capítulo número 10 de Génesis en el verso 7 dice los hijos de Kuz los hijos de Ham el padre de Canan hijos de Kuz Seba Avilet Sva Jabilah Mitzetab dos palabras Saba significa abuelo abuela bien interesante que aparece el nombre de aquí las palabras de abuela y abuelo en el verso 8 el verso 8 quiero irme muy rápido para irme al tema que dice que Nimrod fue casado delante del eterno y habla que su reino de Nimrod fue en la tierra de Babel Biel Babel en Rob no solamente es un nombre la torre de Babel que es lo que la gente quería la gente de Babel hizo porque fueron famosos los de Babel cuál era la intención de esa gente estaban en contra del eterno estaban en revelanzos en contra del eterno el nombre de Nimrod viene de la palabra significa revelarse su nombre es rebelión ese fue el propósito del destino en su nombre el destino de Nimrod fue ser rebelde Babel te voy a leer algo rápido acerca de Babel te voy a leer algo acerca de Babel Babel Babilón fue una ciudad significante en la antigua Mesopotamia la palabra etimológica del nombre de Babeli Babeli que se reporta la puerta de Dios preferimos creer en la Biblia la Biblia de Babel tendría a construir una torre que alcanzara el cielo el eterno los castiga por su arrogancia y por eso es que el nombre le llamó Babel porque el eterno confundió la lengua de toda esa tierra en Génesis 10-11 la confusión en hebreo es Balal Balal D-L-L las mismas dos letras B-L la B y la Lamed la misma palabra para Mabul confusión las mismas letras en Mambul muchas de las raíces de hebreos son tres letras como estudiar no estudiamos tiene que tener con vocación la Lamed Mem Dalet cada raíz casi el 99% de las están basadas en raíces la raíz son tres letras normalmente excepto por esta la raíz de la confusión es Bal-Bel Bal-Bel reenfatiza la confusión y el caos que está escondido en estos dos carácteres esta repetición significa confusión la B y la L y el nombre de un notario Dios cananeo Bal que es un Dios de los cananeos los hijos de Cam y es Baal y aquí está la Bielder Biel porque ellos tenían que ser confundidos son confunden y tienen que complicar la vida otro Dios antiguo es llamar Bel ¿se acuerdan de ese nombre? Bel B-E-L se escribe las mismas letras conectado a Babilonia a Babel este verso Babilonia Bel está en Jeremías 50 verso 2 Babilonia es tomada y he sido confinada también dice y yo castigaré a Bel en Babilonia yo castigaré a Bel en Babilonia Jeremías 51 44 y Bel en Babilonia escucha lo que dice en hebreo Bel 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 hay muchas B's y muchas L's ¿saben ustedes donde viene la palabra bla 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 viene es prácticamente la confusión bla 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 en el verso 14 Patrosim a Caslosim de donde salían los filisteos y ahora los Castorim esos son los filisteos esos son los palisteos nada que ver con Dios pero claro es una nación de paganos no son responsables de que se han llamado así la historia nos enseña es muy interesante antes de que suba y baja ahí tiene algo intencional nombrando a alguien algún lugar por el imperio otomano gobernaron la tierra por 400 años exactamente y se fueron en 1926 y ellos gobernaron por 400 años la tierra ¿cómo le llamaron el imperio otomano? ¿sabes cómo le llamaron la tierra? la tierra santa le llamaron la tierra de Israel le llamaron Eris Israel los islámicos reconocieron la tierra de Israel y le llamaron la tierra de Israel ¿quién tomó después de la segunda guerra la primera guerra mundial? ¿quién tomó la tierra de Israel? la Gran Bretaña inmediatamente lo primero que hicieron en London ¿cuál es el nombre que le dieron la tierra? le dieron Palestina ya no es más base a la tierra de Israel porque los los turcos lo mantuvieron hechos los los romanos la tierra de Israel todos saben pero ahora limpiaron el nombre de Israel de la tierra y ahora le llamaron Palestino Palestina porque no tuvieron diferente no tuvieron gente suficiente para historiadores para que tuvieran tienen grandes universidades la de Oxford la de Cambridge ¿a poco no sabían ellos que tomaron la tierra santa después que la tomaron era la prácticamente le dijeron que la tierra no ya no le llamaba Israel le llamaron ahora le llamaron la tierra de los palestinos no hay descendientes de los palestinos no hay descendientes de los palestinos ellos murieron y fueron derribados nunca regresaron hasta que la Gran Bretaña resucitó y lo resucitó y la la nación de los paganos le llamaban la tierra a los palestinos a la tierra santa le llamaron Palestina de aquí viene la idea de los palestinos y si miras culturalmente el lenguaje no hay una gran diferencia los 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 islámicos que viven los palestinos o los en Egipto en Jordan donde quiera que estén es lo mismo la misma lengua la misma vestimenta las mismas costumbres adoptaron el nombre de Palestina y es ellos vivieron ahí aunque la Biblia menciona también que ellos vivieron ahí pero no les llamaron el nombre no tenían nombre como Israel llamándole el nombre muerto de los 30 en 1930 la idea es un un tema diferente hablar un tema muy interesante de como ellos piensan como ellos antes del antes del 11 de septiembre sabían lo que iba a pasar toda la ideología del islam este del islam prácticamente es lo que dice su libro de ellos cree lo que dice su libro y Canaan engendró a Sidon su primogénito quien fue Sidon Sidon y este es uno de los grandes lugares donde se encuentra Hezbollah en Lebanon Sidon ha estado en esa ciudad este fue el primogénito de Canaan si te vas tú el verso 19 y fue el territorio de los cananeos de Sidon y de Sidon hasta Gaza y en dirección de Sodoma y Gomorra falta de los cananeos entre todos los cananeos de Sidon en dirección a Gerard hasta Gaza y Sidon y Hezbollah no se ha mencionado jamás en un verso de la Biblia también de hecho no solamente ellos sino Sao y Gomorra en un versículo hay más aquí pero vámonos al tema que tengo el segundo tema que tenemos aproximadamente como hace dos semanas hablé en una conferencia una gran conferencia de profecía dije a la gente mucha gente cree que la profecía la Biblia pertenece a las profetas solamente las profetas Isaías Jeremías Amos y las puestas no la respuesta la respuesta de la profecía es realmente está en cada verso de la Biblia cada verso de la Biblia es profético no es una para es algo para no es una frase hay evidencias no estoy profeciendo que es lo que pasó ahí en la Biblia Hebrea que hace cada cada verso hebreo que es la Vav se mira como un clavo como un gancho la Vav si puede decir ¿cuál es tu nombre? si digo Dani y Michael Dani Ben Michael por la B Michael Benani son como una pareja no solamente es una Vav inocente no es una está conectando la siguiente palabra en la Biblia hay una una Vav que se que se se dobla del presente al futuro y viceversa ¿qué significa eso? ve y mira aún en el principio cuando el Eterno crea la tierra dice Bayomer Elohim Bejio el Eterno dice que sea la luz él nunca dijo eso dice dijo el Eterno que sea la luz en tu Biblia él nunca dijo que sea la luz dijo algo más dijo Bayomer 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 en hebreo la yud yu yud en el principio siempre en el futuro ¿qué es lo que está pasando aquí entonces? dice Bayomer Elohim y el Eterno dijo del futuro del futuro al pasado no significa realmente Dios dijo porque el verso en sí mismo es un es un verbo en el futuro el Eterno dijo que sea la luz lo que él dijo quiso decir ahí y ese es ese es el verbo que realmente que no lo dice en español pero lo dice en hebreo lo dice en el imperativo ¿qué es lo que él está diciendo ahí? está diciendo Yehior Yehior no significa que sea la luz dijo que sea deja que sea es una una palabra muy muy débil que sea luz y que sea luz y ya vino la luz no el principio que habla ahí la palabra del Eterno es también es una acción no hay espacio para mediación que sea que sea luz que haya luz no 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 hay espacio que sea que sea es una ordenanza y es una ordenanza es un mandamiento es un comando como está ordenando no hay mediación no hay espacio para en medio de la palabra de la acción que toma lugar pero hay más pero hay más algo que le llamamos el Teta Maratón Shem HaHavaya es la esencia del Eterno el Eterno el Eterno HaVaya son cuatro consonantes yo head by head la gente dice yo no digo el nombre el Eterno no uso el nombre el Eterno porque lo uso no lo uso no soy como otros demás no lo uso no me gusta el nombre el Eterno aquí yo sé hay momentos momentos realmente este vergonzosos cuando hay cuando hay cuando hay conferencias de líderes mesiánicos cuando he sido invitado a a hablar el presidente que está hablando mesiánicos mesiánicos uso el nombre mucho hablé el a veces trata de el líder que está en la asamblea trata de avergonzarme y decir no Dani Ben Guigui dijo esto ven ven tiene que decir algo no yo no digo nada me pone en un lugar muy difícil me da pena y no sé cómo salir de ahí así que prácticamente es por ejemplo como se llama tu papá tu papá se llama David ok háblale a tu papá y dile pide dinero háblale y dile David dame tanto dinero si tú le hablas a tu papá y le dices David me vas a dar dinero tú qué vas a decir no no te voy a dar dinero qué es lo que está pasando tú me estás diciendo que su nombre es David pero tú quieres algo no prácticamente cuál es el problema cómo cómo le llamas a tu papá por qué le llamas por qué le llamas papá si su nombre es David ahora tenemos que tener cuidado cuando nombramos el nombre de nuestro padre eterno a tu padre nunca lo vas a llamar por nombre le llamas le llamas el Abba el tu padre tu eterno Adonai Elohim tú le puedes llamar a tus títulos pero uno de todos ellos es la esencia del nombre eterno déjame decirte déjame decirte qué quiero decir con esencia porque es su esencia del nombre eterno hay cuatro letras you head by head realmente manifiesta manifiesta que él es parte de nuestro ADN es parte de todo las cuatro letras número uno cuando él dice sea luz el B en hebreo es YUD HEID YUD o él está creando usando su propio nombre este es YA YUD HEID es YA en otro YUD cada una cada una de estas letras dice el nombre del eterno YUD dice la HEI es el nombre del eterno está usando su nombre para la creación pero si tú miras los diferentes niveles de lo que conocemos del eterno conocemos el pasado conocemos el futuro podemos saber que el eterno habla del futuro presente y futuro el pasado hayas HEI YUD HEI el nombre del eterno está diciendo que pasa futuro va a ser YUD HEID YUD HEID muy interesante eso mira la palabra presente JOVE así como su nombre HEI VA VEN HE tres letras de su nombre pero no está la ayuda ahí cada cosa acerca del pasado presente y futuro está en su nombre y el cree el mundo con su nombre dice que sea como dice sea sea Yehi usando su nombre para la creación que sea el porque que de 613 mandamientos en la Biblia muchos de ellos no se trata de ver con gente ordinaria sino que tiene que ver con sacrificios etc etc 613 10 de ellos son los principales ¿no? los principales son los 10 mandamientos uno de esos 10 lo importante dice en Hebreo no tomarás no tomarás el nombre del eterno en vano en vano en Hebreo dice no tomar no debes levantar el nombre en vano lo dice el Hebreo es muy preciso y perfecto tú lo puse a una persona tú puedes decirle pero tú no puedes decir el nombre eterno tú no puedes decir tampoco una oración en Hebreo ¿quién está cantando? tú no puse una oración en Hebreo solamente puedes levantar una oración la palabra es Nazar Rila levantar una oración ¿por qué? decir es algo tú estás hablando a otra persona tú no puedes hablar y decir algo a otra persona no al eterno al eterno tú levantas tus palabras que es una dirección levantas una oración cualquier forma que tienes que hablar con el eterno tienes una dirección después es que el mandamiento en Hebreo se relata o tiene que ver con el nombre del eterno no levantarás el nombre del eterno en vano la pregunta es ¿por qué es en vano? si alguien sana por la sanidad de una persona tú dices eso no es vano ¿qué es vano? ¿qué dice cuando nada es vano? todo realmente ayuda a gente y al pueblo ¿qué significa vano? si él está orando por algo por un Bentley verde o un Mercedes es un hombre eterno bueno esto puede ser vano un poquito no realmente pero mejor poquito la palabra vano va a tener lo que es vano y lo que no es vano ¿qué es lo que es invano y lo que no es vano? es una forma de acercarse al Hebreo en el pensamiento Hebreo para refiriéndose a los mandamientos del eterno Yeshua tomó uno de ellos ¿no sabes cuál? tú no sabes cuál dos formas de tratar la Torah la ley es otra cosa no estamos bajo la ley puedes tomar a alguien y matarlo no estamos hablando de acercarse a las leyes hay ciertas leyes la ley de Dios sigue todavía en la tierra en todos nosotros vigente no tomas el nombre de tener mi nombre en vano o levantar el nombre en vano no sabemos qué significa realmente hay dos formas de acercarse de cómo interpretamos lo que el eterno está pidiendo una de ellas es escula significa no gran cosa significa no gran cosa estás manejando miras un letrero y dice 50 millas en hora no hay policía si tú manejas 75 millas por hora y lo tomas no hay policía no hay problema tú lo tomas a la lejera culá significa algo sin importancia no gran cosa la otra es interesantemente Yeshua tomó esta y lo tomó humbra humbra significa significa extremo o extremadamente si hay un por ciento de transgedir no vas a pensar esto es humbra Yeshua dijo si tú miras la hoja si tú miras esa mujer para para como dice adulterio dice humbra es cuando algo extremadamente el eterno conoce el corazón del hombre es un pecado eso es humbra en cada otra serie toma humbra y se acerca de humbra y no con la y esto se ve tan poderoso aquí tú puedes decir no le estoy diciendo a la gente qué es lo que tiene que hacer pero soy un maestro nada más pero tú decides y esto se trata de cada quien cómo tú te acercas al eterno yo le explico solamente cómo es por qué los judíos no dicen el nombre porque es el problema porque toman humbra y no importa si es bonito decir el nombre de Dios hay muchos nombres del eterno muchos títulos lavav el eterno lo dijo a moisés en la traducción yo soy el que yo soy yo soy el que he enviado a ti en éxodo 3.14 le está diciendo escucha la palabra escucha las palabras en hebreo otra vez parte de su nombre alef en el comienzo es un verbo en el futuro él está diciendo la cosa más profética en toda la biblia dice yo seré yo seré quien yo quiera ser y dice quien dijo yo yo seré te envía cualquier profeta pero él no está ahí en el futuro no es inmortal pero el eterno es inmortal es ni ese quien ni esaía ningún profeta pero el eterno puede decir yo seré lo que yo quiera ser futuro algo proféticamente algo muy poderoso recuerda venga la siguiente semana vamos a tener gran porción atrás gracias a todos pongámonos de pie ¿cuántos de ustedes quieren hacer la paración de semana? no traigas a tu amigo como nos ponemos de pie dile a tu amigo que que mire que en sus pijamas pueda estar en su casa y no mire en línea muy bien así como el eterno le dijo a Moisés de Jerón de esta oración y no solamente los bendeciré a mi pueblo también pondré mi nombre sobre ellos ¿cuántos quieren su nombre entre ellos ustedes? el eterno le dijo que el eterno te bendiga y te guarde que el eterno haga el sol sobre ti y sea el sol sobre ti que el eterno levanta el sol sobre ti y ponga en ti paz en el nombre de Ayer 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 Amén